Los mecanismos legales, sin embargo, los tienen en un área que no es apta para ellos, que están compulgando una pena, no obstante, no está bien de sus facultades mentales, es decir, no son compatibles con la pena, y que de alguna manera lo que correspondería es que el gobierno utilice los mecanismos legales para el efecto de ponerlos de inmediato a libertar. Esta situación, como organización, vamos a tratar de atenderla jurídicamente, pero aún así, sí lo hacemos del conocimiento del gobierno, porque es su responsabilidad. No es posible que en un centro penitenciario, donde haya internos que estén compulgando una pena o estén procesados, y haya personas que médicamente estén mal de sus facultades mentales, deberían de estar en un área especial, externa, para el efecto de que sean tratados, por primer lugar, y que no estén dentro de una prisión, donde están ocasionando un grave problema, tanto a la institución penitenciaria, porque no cuenta ni con el personal adecuado, capacitado, ni con el área especial. Por ello, considero yo que es un llamado urgente al gobierno del Estado de Tamaulipas, para el efecto de que ponga la debida atención, que renueve ese convenio, renueve ese convenio de colaboración entre el municipal general y el mismo gobierno, para el efecto de que puedan atenderse ese derecho humano de todo interno a la salud. Gracias.